Vamos a bailar esa cumbia, se llama y lo dice, la Zampoesana Impresionante, ¡escucha! Esta es la frecuencia de JJ.8 TV Vamos a trabajar ese tema sabroso que se llama y lo dice, la Zampoesana Impresionante De toda la banda de San José Chico Técnica, dice Suave, suave, suéltala, ahora Oye, brindacito de Guadalajara, tú que estás a las alturas Cuida los aboyos, de todas sus travesuras Se parte del chico, el conejo, el esponja, la polla, la mosca Y tocha la banda que faltó, después el aboye Tozmán Toda la familia huyó esa noche Se llama la Zampoesana Venga ese salón, venga el chiquichá, venga el chiquichá Ya se armó la rueda, ya se armó la rueda Vamos a trabajar ese salón, venga el chiquichá Vamos a trabajar ese salón, venga el chiquichá Con la banda de los sesentas, la tuna, el chicharrón, el plátano Y toda la banda, el barrio alto, y también de Tresquilas Tozmán Tozmán, cien por ciento Hoy con la familia huyó, sí señor Oh, qué rola Venga el chiquichá Venga el chiquichá, venga el chiquichá Venga el chiquichá, esa rola Escucha los sabores Chaca, 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 chaca Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Escucha Ahora Chocmán, chocmán Como dice, como suena Vamos a ponerle sabor, sabor Toda la banda de chiquichá No está lloviendo Está tronando Son los sabores que están chupando De parte del chico Ese conejo Ese famosísimo Muriel Y la famosa polla Hasta San Martín Notario La polla Pío, pío La famosa polla Toda la banda de San Martín Notario Y el famosísimo Colado Y el famosísimo Foca Mar Con el grito de guerra Epa, epa, epa Con la mano arriba, con la mano arriba Epa, ahora Y lo vamos a ver Alguien de mi Epa, esa noche es toda la banda De San José Chupoteca J.8 Que toca la pasión Que toca la pasión Que toca la pasión Venga Ya se armó la rueda Saca tu mejor espacio Vamos a bailar bonito Vamos a poner el sabor El sabor Toastline Toda la familia guayo Ya está chifando, eh El famoso Foca Mar Suéltala Venga ese sabor Venga ese sabor Venga chiquicha Venga chiquicha Con la mano arriba Con la mano arriba Con los Mr. Niles Con la mano arriba Eso Wepa Wepa Venga Venga No Josman Josman Que bonita bola nos regalaron él Que bonita canción Vamos a bailar Le dice Esta noche Soy Del barrio para el barrio Josman Es sin miedo al éxito, papi Directamente, desigualmente, que sigla Sonido en chau Josman Del barrio Guadalupe Sí Sabroso Ahora No Josman 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 Eso Con la mano arriba Con la mano arriba Venga Wepa Wepa Eso Vamos a pintar bonito Ajá Agoniza el tema Ya se va Ya se va Narra Soy Esta noche para saludar Al famosísimo Chichiflí 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 Ahí está Oh, qué rula Tampas Con esta noche Seguimos adelante Seguimos adelante Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV